La marcha Salida de las tropas scout de su cuartel general del Paraíso. Llegaron a las tropas a la plaza Bolívar de Caracas, donde depositan una corona de inmortales ante la egregia figura del héroe máximo, el libertador Simón Bolívar. En correcta formación, las tropas scout se dirigen al Palacio de Miraflores, donde son recibidos por el ciudadano general, Elézar López Contreras, jefe supremo de los scouts. Le acompañan en este acto el coronel Isaias Medina, ministro de Guerra y Marina, el coronel José Murillo, jefe del cuerpo de decanes, y el capitán Pauceo, comisionado nacional. Las tropas se dirigen ahora a la estación Caracas. Llegado de las tropas a la estación Caracas, donde han de tomar el tren que los conducirá al puerto de La Guaira. El convoy atraviesa el aso a nivel en el zigzag. Llegaron a las tropas al puerto de La Guaira. Los scouts embarcan al vapor nacional Zamora, que saluda con la salva de ley al coronel Isaias Medina, ministro de Guerra y Marina, a quien acompaña el director de Marina, capitán Felipe Larrazábal. El vapor Zamora, en que viajan los scouts, es escoltado durante toda la travesía por el vapor general Salón de nuestra Marina de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a boy scout. You're a fine looking fella and I know you'd make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you girl there, no I don't mean you, I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Thank you all. Good luck to you and I wish we will meet again. Thank you.